y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy private estamos en PES 2020 con noticias desde la Gazecom y tenemos una información súper interesantísima super importante que se ha desvelado en el día de hoy esta información es oficial está publicada también lo tenéis disponible en las redes sociales de Konami también de PES y vamos a empezar ya hablando de esta noticia tan interesantísima tan buena que vamos a tener ya desde SPEL 2020 bueno llegará a modo de DLC y como actualización gratuita y como podéis ver de fondo pues es la confirmación de que va a estar licenciada oficialmente en este caso totalmente la licencia de la Eurocopa de 2020 de la UEFA Euro 2020 totalmente licenciada chicos y eso es una noticia súper interesante como podéis ver bueno se ha presentado la copa ahí tenemos la copa que se ha presentado también hay unas imágenes reales de la copa que ahora las pondré como sabéis el próximo verano se celebra la Eurocopa 2020 la UEFA Euro 2020 y esta actualización va a ser gratuita vale va a llegar un DLC gratuito no va a ver que pagar ningún dinero adicional por este contenido que llegará como digo en PES 2020 va a contar de los equipos licenciados los escudos y los jugadores de las selecciones nacionales que disputen esta Eurocopa van a ser más de 50 selecciones nacionales de fútbol las que tendremos disponibles con esta actualización y como digo pues llegará pues seguramente me imagino que en mayo o cosa así ya que en junio es cuando se disputa este torneo en junio de 2020 con lo cual imagino que esta actualización pues la tendremos a finales de mayo primeros de junio y actualizará dentro del juego pues habrá un digamos una nueva opción y con eso pues podremos disfrutar de la UEFA Euro 2020 y también de todas sus selecciones así que es una noticia muy buena es una noticia genial que nos han confirmado hoy desde oficialmente desde Konami aquí tenemos una de las fotos que se han presentado también en las noticias oficiales en este caso en redes sociales ha llegado esta fotografía en la que podemos ver bueno pues en la copa original que la tienen allí expuesta en la game.com está allí expuesta y se puede ver por todos los presentes que vayan al evento podrán ver la copa real de en este caso UEFA Euro 2020 está allí disponible para todo el mundo y la pueda disfrutar y la pueda ver aprovechamos también para comentar el resto de contenido adicional que se está presentando durante estos días aunque ya os avance en el canal la confirmación oficial de que vamos a tener la Superliga en este caso la liga argentina con todos los equipos licenciados y como sabéis en exclusividad el Boca y el River que no estarán en FIFA si estarán en PES y todos los equipos licenciados con lo cual vamos a tener otra liga completa 100% licenciada en este PES 2020 ayer también os adelanté esta noticia que también nos la publiqué en la comunidad dentro de la pestaña de la comunidad de YouTube os confirme que va a estar también licenciada al 100% la liga italiana la primera división la serie A de la liga italiana la serie A Team es como se llama y va a tener el balón oficial de la serie Team va a tener valor oficial y el trofeo oficial también va a estar y esto va a venir muy bien sobre todo para el tema de la liga máster va a venir genial porque vamos a por disfrutar el trofeo oficial el balón oficial va a estar súper bien como digo pues esto va a ser implementado a través de un DLC que llegará gratuito también a PES 2020 no sé si lo pondrán de inicio en el DLC que van a sacar de inicio como sabéis va a haber una actualización el día del lanzamiento como ya os informé en un vídeo anterior el mismo día de lanzamiento vamos a tener una actualización que va a arreglar sobre todo fallos de la jugabilidad pero no sé si ese contenido adicional va a venir en este DLC del primer día o a posteriori en los siguientes DLCs pero de momento si se confirma como os digo que vamos a tener totalmente licenciada la serie A Team con su trofeo también y con su balón y durante el evento pues también se han podido disfrutar de imágenes muy buenas de imágenes nuevas en este caso pues del estadio del Mónaco fijaros qué chulada que se ve espectacular parece una foto real pero es una foto renderizada del juego es una foto del juego aquí tenemos otra imagen de los jugadores celebrando y la verdad que pinta espectacular se ve genial se ve impresionante chicos y también se ha publicado esta foto que es en este caso del estadio del Manchester United y la verdad que también con una apariencia y una pinta brutal la verdad que el trabajo de renderizado del estadio como sabéis es un trabajo que hace muy bien Konami en esta ocasión pues podemos disfrutar de ese trabajo que la verdad luce espectacular luce muy bien y pinta fenomenal también se ha confirmado que seguirá siendo partner en Celtic y también vamos a seguir teniendo el estadio como ya tuvimos en el PES 2019 vamos a seguir teniendo el estadio del Celtic y lógicamente yo lo veo mejorado con respecto al año pasado yo creo que le han dado un toque mejor y pinta también muy espectacular este campo al igual que vemos aquí pues también los jugadores celebrando gol y está muy bien porque vamos a poder volver a disfrutar de esos jugadores chetados del Celtic como acordaros ese lateral izquierdo y también ese delantero también que a pesar de que pueden parecer jugadores que a mucha gente no le puede llamar la atención a estos jugadores como sabéis pues Tierney el lateral izquierdo pues la verdad que fue uno de los laterales izquierdos que luego mucho más se usó al igual que al Estelle durante PES 2019 acordaros que Tierney venía súper chetado y también la edición especial de Tierney esa edición de jugador destacado aunque el jugador bola plata Tierney bola plata venía muy chetado ya en este PES 2019 así que vamos a volver a tener jugadores del Celtic en PES 2020 también pues nada más chicos hasta aquí las noticias de hoy que os puedo adelantar de la Gamescom todo lo que ya está confirmado todo lo que ya se sabe que va a llegar espero que os haya sido de ayuda os iré trayendo mucha más información durante estos días con todas las novedades que se van a seguir publicando por parte de Konami toda la información que van a seguir trayendo con respecto a esta información que están presentando en el Gamescom que está haciendo que sean noticias muy buenas y que están ilusionando mucho a la gente que está esperando ya este PES 2020 abajo en la descripción del vídeo os dejo enlaces por si queréis reservar el juego tienes un par de enlaces para Play 4 y para Xbox y podéis entrar a esos enlaces y reservar ya el juego si estáis ya con ansia y ya lo queréis reservar así que bueno así de esa forma también apoyéis al canal y como siempre os digo chicos si os ha gustado este vídeo darle like, suscribiros al canal si no estáis suscritos seguirme abajo en la descripción del vídeo en redes sociales como os digo abajo os dejo enlaces también a otros vídeos muy interesantes también podéis seguirme por Twitter que también por Twitch que también hago directos de gameplays y demás así que bueno espero que disfrutéis de mis vídeos que sea así y nos vemos en el próximo hasta pronto